Como Municipalidad de San Bernardo estamos muy preocupados en este momento de la situación que están viviendo algunas organizaciones, fundaciones, especialmente dedicadas a los adultos mayores. Hemos traído algunos pañales para adultos y mercadería que los pueda apoyar en las difíciles situaciones que están viviendo porque viven con las donaciones que reciben de colegios, otras empresas, instituciones, y en este momento no las están recibiendo. Por lo tanto, como Municipio estamos revisando varias situaciones de varias hogares, fundaciones, organizaciones, con la idea de poder apoyar y ayudar. Gracias mucho a la ayuda de la Municipalidad. Siempre es bienvenida toda la ayuda. Y bueno, esperamos seguir viéndonos, porque la verdad es que siempre estamos necesitados de algo. Y por último, de compañía. De todas maneras, y la alcaldesa va a estar siempre pendiente de todas estas situaciones, así que vamos a estar haciendo este recorrido de forma masiva. Muchas gracias. Gracias por ver el video.